Vamos a realizar la tabla del 9 con los dedos. Para ello lo que necesitamos es colocar las manos tal y como indica el dibujo, con los dedos pulgares enfrentados. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si quiero calcular 9 por 5, es retirar el quinto dedo, que están ordenados 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto dedo lo retiro y cuento los que han quedado antes del 5, que serán las decenas, 1, 2, 3 y 4. Y los que han quedado después del dedo retirado, 1, 2, 3, 4 y 5, que serán las unidades. Y así obtenemos que 9 por 5 es igual a 45. Darío nos va a ayudar con el 9 por 4. Venga, Darío, pon las manos ahí. Para hacer 9 por 4, Darío va a retirar el cuarto dedo, 1, 2, 3, retiramos ese. ¿Cuántos nos han quedado delante del dedo? 1, 2, 3. Esos serán las decenas. Muy bien. Y detrás del cuarto dedo, ¿cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y serán las? Unidades. ¿Cuántos salen, pues 9 por 4? 9 por 4, 36. Perfecto. Ahora Andrea nos ayuda con el 9 por 8. Para resolver 9 por 8, contamos desde el 1 hasta el octavo dedo, que es el que retiramos. ¿Cuántos nos han quedado delante del octavo dedo, Andrea? 7. ¿Que eso serán las? Decenas. Muy bien. Y detrás del octavo dedo, ¿cuántos nos quedan? 2. Que serán las unidades. Por lo tanto... 9 por 8, 72. Perfecto. Pues si queréis resolver cualquier operación que sea 9 por un número por debajo del 10, con esta solución podemos hacerlo. 9 por 8, 72. 14. 15.